1, 2, 3 No se caso nadie Y el cambio si lo tiene Amigos son millones Muy lejos son Inespreciable es el deseo De muchos seres Que hacen recordar Estas palabras No van a dar y no Dime que me déjame No tengo un tesoro Yo no tengo un tesoro ¡Pues no te lo digo! Es increíble Inespreciable Es el tiempo Nos da la nada Somos traviesos Y nosotros Se caemos muertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!